Cuauhtémoc Blanco, virtual gobernador del estado de Morelos. Los comicios del pasado 1 de julio en México cambiaron radicalmente el mapa político y llevaron a personajes muy variados a grandes responsabilidades ciudadanas, y los exfutbolistas no podían ser la excepción. Cuauhtémoc Blanco, quien cambió las canchas por la arena política, se convirtió en el virtual ganador de la gubernatura del estado de Morelos. Y por Goliza, como lo auguró desde tiempo antes. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por el partido Encuentro Social, Partido del Trabajo y Morena sorprendió a propios y extraños al aventajar por un muy amplio margen, 51,65%, al panista Víctor Caballero, 15,51%, y al perredista Rodrigo Galloso, 12,38%. El cambio hoy está en nuestra cancha, en equipo si se pudo, dijo el exmundialista en Francia 98 y Japón Corea 2002 y alcalde con licencia de la ciudad de Cuernavaca. Por su parte el exmundialista en México 86 Manuel Negrete, autor del gol más hermoso de la historia de las Copas del Mundo presume ya ser alcalde electo de la demarcación capitalina de Coyoacán. El exfutbolista hizo una analogía de la política con el balompié para referirse a las impugnaciones que enfrenta, es como el fútbol, se gana y se pierde y hay que aceptar una derrota, y también cuando se gana hay que seguir trabajando porque es una responsabilidad. Negrete consiguió un total de 45,9% de los votos como abanderado de la coalición por la CDMX al frente por encima de la segunda en preferencias, la actriz y morenista María Rojo con 34,8%. Más de 42,000 votos de diferencia, de la cancha a la política, dos exmundialistas mexicanos ganan. 6 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por internet, 13 de junio de 2018 Amenazan de muerte en Colombia a Mateus Uribe y Carlos Baca 6 de julio de 2018 Los cuatro mejores perfumes de hombre para atraer a las mujeres 13 de agosto de 2017 Video, la espectacular mansión en la que viviría Cristiano Ronaldo 5 de julio de 2018 ¿Cuáles son los perfumes de hombre más vendidos del 2018? 2 de julio de 2018 Error de muslera y ausencia de cabán y condenan a Uruguay contra Francia 6 de julio de 2018 Las mejores cuatro ampolletas de placenta para devolverle la salud a tu cabello 3 de julio de 2018 Decio de María se encaró con el hijo Del periodista Héctor Huerta 6 de julio de 2018 Los mejores seis suplementos de calcio para la salud de tus huesos 2 de julio de 2018 Para Gerardo Torrado La selección mexicana Dio un salto En Rusia 6 de julio de 2018 Los ocho mejores rosarios para las personas católicas 3 de julio de 2018 Rusia 2018 Cuartos de final Uruguay UBS Francia Horario y canales 5 de julio de 2018 Los diez mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 Rivaldo aconseja a Ganemar que se siga cayendo para ganar más tiempo 5 de julio de 2018 Rivaldo aconseja a Ganemar que se siga cayendo para ganar más tiempo 5 de julio de 2018 ¡Gracias!